...futbolista que cierra también la pinza, se revisó el área para Fox... ¡Gol! ¡De Cruz Azul! Construyen una extraordinaria jugada por izquierda y concluyen. Las ideas no duran mucho y hay que hacer algo con ellas. Y la idea por izquierda y conclusión de tres dedos de para Fox. Bueno, es tu 1-0 para Cruz Azul. ¡Qué buena acción de parte de la escuadra Celeste! Y todo inició en un avance de Pachuca, pero la que se equivoca en el servicio fue a Liz Soto. Quiere tocar el balón o quiere pisar el balón, mejor dicho, o cedérselo a Alexandra Godínez. No se entienden. Cruz Azul recupera el esférico y ve lo que hacen por velocidad. Se llevan a Karen Díaz, viene el servicio que sale un poquito de fortuna de parte de Ana García. Y después para Fox, como en sus mejores tiempos, ganándole también la posición a Selena Cortés. Se le adelanta y define con la parte externa del pie. Vaya desorientación de Selena Cortés, pero también de Jalen Jennings, que venía un poquito... ¡Gracias! ¡Gracias!